Hola a todos, soy Ryder y esta es la primera ronda de la semana pasada, Ornette es un jugador extremadamente buen jugador en este GAC, es uno de los que es la más fuerte de nosotros, pueden ver que muchas personas tienen CLS, Padme, GKR, Wick Raven, un buen equipo, pero este hombre es tal vez el segundo de los más fuerte de este GAC, este roster es bastante increíble, porque tiene un BB-8 Relic, así que este hombre está listo para tener un DRIVUS o un GTR, tiene Bounty Hunters, tiene Straya, tiene DRIVUS, tiene casi las buenas cosas, si no tiene Padme, pero desde que su roster ya está bastante fuerte, mucho fuerte que el mío, tiene una ventaja de 150GP, pero de todas formas, este hombre responde a nuestro mensaje, así que le envío, hola buen señor, estoy aquí invito a ver tu match, mi canal de YouTube, después del match, deseo un buen vlog y teniendo divertido, es muy bueno, veré eso, teniendo divertido, déjame tu YouTube, no lo enviaron porque era demasiado riesgo, ahora mismo pensé que ya teníamos una historia de GAC, pero no las últimas, cuando lo hago, cuando lo he hecho, eso es lo que me hicieron, solo he perdido un M, pero de todas formas, cuando lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, y le he hecho, el link, el beat del match versus you, así que, este hombre ya me ataca, bueno, es bastante obvio porque es, porque este hombre tiene un buen roster ofensivo, en realidad, hice un enorme error, porque no me he puesto mi GQR en defensa esta vez, quería probar esto, como mi último oponente en mi última ronda, pero no funcionó, yo solo dije que debería haber puesto mi Raven, pero no lo hice, así que ese fue mi error en este JC, así que, de todas formas, mi Raven todavía está estando, y mis Bounty Hunters no lo hicieron, pero, de todas formas, más de mi nuevo equipo de cartón estaba trabajando, oh dios, este hombre es increíble, no esperaba que esta defensa estando, pero, encontré esta defensa en uno de los canales de YouTube que estaba viendo, pero, en realidad, fue uno de mis oponentes que estableció esta defensa, así que, pensé a mi mismo, ya he puesto mi, bueno, mi Django con la misión de azar, que haría con el resto, así que, encontré esta buena combinación, oh, sorry por eso, en todos modos, puede funcionar, pero, este no es el propósito, así que, ella ya penetró nuestra defensa, la peor de eso, ella no incluso usó la Raven en ofensa, así que, podría perder esto porque del Dark Raven, y, ella tenía una defensa bastante pesada, Bastila con Yoda, y Rey3GK, y CLS, que el mío, así que, esto es, bastante, 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 muy, 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 así que, no sé qué usar, así que, veamos, si el CLS es menos menos que el mío, así que, voy a mirar el match, tiene grandes dañitos, la velocidad es más linda que el mío, así que, continúden, pero, oh, no tiene Chivaka, puedo mirar esto, Ok, puedo mirar este campeonato Ah, ¿qué es este cara? Oh, Dios mío Puedo ganar esto Ah, no necesito mis buenas cosas contra esto Ok, ahora vamos a ver a su Drammaster Yoda Ah, bueno Así que, tiene buena suerte, no más rápido que el mío Ah, no buena ofensa como el mío Porque el mío es muy rápido pero tiene una ofensa más lenta Así que, ok Esto es bueno para nosotros Ah, tenemos Extremamente lenta Bastida No puedo mirar esto Pero el problema es... Sí, Dark Raven Es el enorme problema aquí Puedo seguir con los equipos para eliminar sus atacas especiales Pero, en todos modos, Raid 5, Raid 7, Raid 4 Así que... Ouch Es bastante difícil Así que... La mejor manera de ganar esto es usando CLS Kill Fast Bastila Y luego... Lleguó Eh... Bueno... Endo derrotado Y luego probar nuevamente Eh... Deferir es Dark Raven Y luego probar es Malak Así que... 2-3 luchas contra este equipo debería hacer Pero el problema es... ¿Cómo puedo... Bueno... Mantener mis equipos Así que puedo usar GQR Puedo usar mi CLS Así que... Este es... Prácticamente... El plan perfecto contra ellos Ah... Usé un equipo de base Así que 3 luchas Así que... Necesito 3 luchas para ganar Así que... Va a ser difícil Primero... Tengo que encontrar una manera de no usar mi mejor equipo No tengo que usar mi... Entonces... ¿Cómo hago esto? Entonces... Esta es la parte difícil ¿Cómo hago esto? Si uso mi GQR contra... Bueno... Dark Raven Debería ser GQR Anakin Y... Tal vez... Mi Jolly Debería ser GQR Sí... Debería ser GQR Así que... Tengo este puzzle... Bastila... Ahsoka... Y... GK... Ok... Debería perder esto... Porque... No tengo... Tienes... Tienes... Así que... Tienes... Hace buenos equipos contra... Entonces... Debería perder esto... No puedo ganar contra... Tienes... 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 en gp que te voy a mostrar mi gp en este match es 1.3 o casi 1.4 en Charter y este hombre tiene casi 1.5 así que es casi 200 más que yo así que esto es ya un gran avance para este hombre así que yo ya sé que este hombre no tenía buena defensa en la atrás así que eso es definitivamente lo que hace así que de alguna manera puedo ganar puedo cerrar su lado derecho pero eso no es la cosa perfecta así que estoy muy desgraciado porque le dijo el tarmalek en la mejor posición en realidad la configuración aquí era la mejor opción así que ella ha hecho bien y le puse ese tarmalek ahí así que vamos a parar el tarmalek y vamos a hacer esto déjame déjame sí No tengo chugis, así que tengo un gran avantage de esto. ¡Suscríbete al canal! 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 oh esto es muy estresante honestamente buen RNG ¡Suscríbete al canal! 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 Mi bloqueon es bastante malo, tiene 100 speed, es muy buen Darraven Let's increase this first Then we kick damage It reduce damage Ahora vamos a ir a su misión Oh damn, eso fue muy malo No hay choice, tenemos que ir a Salvar No hay choice Holy damn, esa misión es bastante malo Oh damn Half Half Quizás más damage que el mío No puedo dejarme de eso, oh damn, esto es peligroso No, damn GK, ¿qué haces? Tiene Oh shit, esto es malo La misma Rojas Esjalá Y Ante Con Escostés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Okay, maybe it's good idea to hit this bitch. Oh, his regime is so high. ¡Suscríbete! Oh, shit. I have to wait the opportunity to kill this bitch. Oh, the days. Okay. I'm going to build my Ahsoka with tenacity. This will be the next step. See this? This is pretty nasty. GK do something. Don't. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ok, vamos a hacer esto esto es más que suficiente ¿Puedo verlo? ¿Qué es esto? Oh no, no, no Olhe esto tan difícil ¡Muy bien! ¡Caboom! Ok, el siguiente stop va a ser... ...63 Así que fue muy fácil Puedo poner a prop conducir en caso Así que todavía perdí Así que la única manera de ganar es defender este equipo Así que ya sabemos que Portate Voy a enviar algunos suicidios No me importa cuantos banners perdí El punto es para ganar su territorio Así que vamos a usar sus habilidades ¡Boom! 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 ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! Y luego usamos el CLS ¡Bien! 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 ¡Boom! 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 ok eso no funcionó ok this is going to be your last chance ok 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 then we go full up against Malak ok 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 no funcionó ok 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 Bueno, esto va a ser el final del video, espero que te guste el like y suscríbete a los amigos y mi oponente estará feliz de ver cómo funciona la defensa y no se lo hagan porque debería ajustar mi GQR. De todos modos, esto va a ser, adiós mis amigos, espero que te guste el GAC Gracias por ver el video